A toros bravos buscacaballos a nivel república, no hay más que los toros misteriosos del rancho Laguna Seca de Huehuatlán, el Chico Puebla. Así de famosos e impresionantes llegan al Sabino Guanajuato Plaza de Toros San Miguel, el Sabino Municipio de Salvatierra en la tradicional fiesta de enero, jueves 2 de enero. Toros de Huehuatlán, el Chico Puebla de Don Ángel Domínguez, Rancho Laguna Seca, 10 toros. Van contra los primos de Jalisco de Tabarín Hernández y los auténticos campeones de Chago Díaz en Eutla. Vaya que va a amarrar macizo la jugada, buenos contra buenos. Además cuatro torones del Tigre Guanajuato del rancho El Huamuchil de Luis García, entrando duro a los ruedos del Jaripeo de la Azu. Narra Carlillos Guerrero y para abrir el Jaripeo con música de la buena, banda de la Suprema de El Tiburón. Sí, con música de la buena, banda de la Suprema de El Tiburón. Y toca a los ones, banda puro Culiacán. ¡Banda puro Culiacán! Hay precios populares y es un jaripeazo en el Sabino, Guanajuato, jueves 2 de enero. Hay precios populares, cerveza fría para decir salud. En la fiesta de enero del Sabino, municipio de Salvatierra, jueves 2 de enero, 3 de la tarde. ¡Esta guerrero, mi amigo!